Esperanza Aguirre acaba de decir que ella estaría de acuerdo, porque ahora naturalmente tenemos que pensar qué se va a hacer a partir de este momento. De pronto dice que ella sería partidaria de una abstención del Partido Popular en una investidura de Sánchez. Esto es para reflexionar. Fijo ha dicho que vamos, que ni de broma, que ni de broma. ¿Qué le pasa a Esperanza Aguirre? Pero yo creo que eso no tiene ningún sentido y explico por qué no tiene ningún sentido. Imaginemos que el Partido Socialista lo acepta y el Partido Popular lo hace, que capaz sería, y se abstiene. Sánchez es presidente del gobierno. Acto seguido lo que va a hacer es seguir pactando con ETA, con Esquerra Republicana, con el Partido Socialista Vasco y con Junts. Es decir, lo va a marginar otra vez al Partido Popular y va a seguir con la hoja de ruta que le están marcando. Porque es que Sánchez no solamente quiere mantenerse en el poder, es que Sánchez está en el mismo proyecto comunista y secesionista en el que está ETA y en el que está Esquerra Republicana. Es que no es solo mantenerse en el poder, que evidentemente quiere a toda costa. Es que además el Partido Socialista Obrero Español lleva muchos años, entre ellos la negociación que hizo Zapatero con ETA, para este proyecto en el que estamos, que es el desenlace. Esto ya es el desenlace de lo que empezó hace años. ¿Quién lo empezó? El Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque piensa en ese mismo proyecto en el que está ETA. Así que de estos polvos, nuevamente, estos lodos, ¿no, Juan de Dios? No sé si Fernando quería hacer algún comentario. Sí, bueno, yo quería decir que es que pecamos de inocentes. Es que estamos jugando con la unidad nacional. Es que ha habido un PSOE bueno en la historia del PSOE, desde el primer golpe de Estado en el 34, en la revolución de Asturias en el 36, y luego la guerra civil. Siempre habló de Carrillo y de la juventud de socialistas unificadas. A ser un socialista. Luego vino el Gali, el Faisal, los Eres. Hemos tenido al Tito Berni. No sé, pero desde luego, lo que estoy segura es que nunca ha habido un PSOE más despreciable que el que lidera Pedro Sánchez. Desde luego. Con independencia de que, efectivamente, a veces, como era, otros llegarán que buenos te harán, ¿no? Lo que pasa es que los extertores del Gali y del Faisal es ahora mismo Zapatero y Sánchez. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Y no podemos permitir que se rompa la unidad nacional. Y eso por encima de todo. La unidad nacional está por encima incluso de nosotros mismos. Porque no es patrimonio nuestro, no es patrimonio de una generación y no es patrimonio ni siquiera de los políticos.